En la defensa del soldado Bradley Manning empezó cuestionando a sus investigadores. Fueron acusados de parcializados. Conozcamos el porqué. Con su uniforme militar compareció Bradley Manning, analista de inteligencia de la Armada estadounidense, acusado de entregar cientos de miles de documentos clasificados a Wikileaks. Manning enfrenta 22 cargos, entre los que se cuenta la ayuda al enemigo, la cual podría enviarlo a prisión de por vida. Se conoce que simplemente contestó con un sí señor al teniente Paul Almanza, quien preguntó si comprendía los cargos en su contra. Durante la audiencia, la defensa de Manning recusó al investigador del ejército por considerar que no es imparcial. El abogado dijo que el teniente Paul Almanza trabajó como procurador en el Departamento de Justicia. Se preguntó cuál es el daño causado con ese material filtrado hace más de dos años. Almanza respondió diciendo que cuando estuvo en el Departamento de Justicia, no revisó casos de seguridad nacional, sino abuso a menores. En las afueras de las instalaciones, donde se desarrolló la audiencia, se congregaron quienes apoyan a Bradley Manning. Hemos venido para apoyar a Manning y apoyar la primera enmienda y la libertad de la gente de compartir información relevante para sus gobiernos. No es relevante para lo que su gobierno está haciendo.